Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Y vamos a ver el resto de las sentencias de los 13 imputados en esta causa que ha investigado el direccionamiento de dineros públicos a un empresario amigo, básicamente, en una estructura que el tribunal ha llamado organización criminal. Cristina Fernández, seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Lázaro Báez, seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. José López, el de los bolsos, ¿te acordás? Seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Julio De Vido, absuelto. Minutos después del fallo que la condenó por corrupción, Cristina Fernández, llamó mafia y Estado paralelo al Poder Judicial y también dijo, no seré candidata a nada, que me metan presa. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. En un resumen, el tribunal adelantó parte de los argumentos diciendo que no condenó a Cristina Fernández por sus políticas, sino por la forma en que fueron implementadas. Y en este caso, el banquillo de los acusados no fue los tribunales en forma presencial, sino el Zoom. Cristina Fernández siguió el veredicto desde su despacho en el Senado. En el Congreso está Anabella Messina. Y en estas ventanas, donde están todos los militantes y manifestantes mirando, esperando que ella salga a saludar o en su efecto salga con el coche, por eso están todos esperando poder verla a Cristina. Desde allí, desde ese lugar, desde esa oficina, Cristina no solo siguió el veredicto, sino también que habló en su mensaje, que todos escucharon. Y aquí fueron llegando muy de a poco los manifestantes, militantes de distintas agrupaciones y de distintos sindicatos para apoyar a la vicepresidenta. En estos momentos organizaron un cordón de ambos lados de la salida del estacionamiento para poder guiar lo que va a ser el coche que salga de aquí del Congreso con la vicepresidenta. El mismo que la trajo más temprano a la mañana aquí al Palacio del Congreso. Como pueden ver, hay muchas personas en esta esquina, en la esquina de Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, y siguen llegando, como les decía, todo esto empezó de cuando Cristina empezó a hablar en su mensaje, pero en el transcurso de ese mensaje, esta esquina se fue poblando y ahora continúan llegando. Muchas gracias, Anabella. Estamos muy atentos a lo que pase allí, donde todos miran al ventanal que da el despacho de la vicepresidenta, hoy presidenta en funciones. Este caso comenzó con una denuncia cuando Cristina estaba en el poder en el año 2008 y ahora está en el poder cuando escucha la sentencia, que incluye devolver lo robado, pero solo cuando esta condena esté firme. Vamos, ya vimos el análisis político con nuestro compañero Reinaldo Siete Cases. Reinaldo. Bueno, bastante para decir, ¿no? Está claro que la condena es histórica, no ha ocurrido nunca en el país y además una condena que absuelve, condena por administración fraudulenta, pero absuelve por asociación ilícita, que es la figura que habían planteado los fiscales y con algunas particularidades, lo contaban recién ustedes, absuelto Julio De Vido. Me decían recién cerca de la vicepresidenta que este es uno de los puntos que más cuestionan, si realmente ella gestionaba cómo su ministro de obras públicas fue absuelto. Pero más allá de las consideraciones que podemos hacer sobre esta condena, que va a ser apelada por los fiscales, que van a insistir con la asociación ilícita, para mí muy difícil de probar sin que estén en el banquillo de los acusados, por ejemplo los jefes de gabinete, y fíjate vos que dos jefes de gabinete deberían estar en el banquillo de los acusados, Alberto Fernández y Sergio Maza, que fueron jefes de gabinete de Cristina. Y también va a apelar la defensa, pero por el lado de la administración. Cristina no gestionó y van a ir con ese argumento a la casación. Lo cierto es que podría ser candidata, tiene fueros, no quedó firme la condena, y esto hay que explicárselo a la gente, porque muchos decían va a presa, no, no va a presa, hasta que la sentencia quede firme. Podrían pasar años, va a casación y después va a la corte. Ahora, lo que dice Cristina en su argumentación, en su defensa, que fue muy vehemente, incluso ahí en el final, agarrándose esencialmente de algo que pasó en estos últimos días, y es la comprobación de que hubo un viaje de jueces federales al lago escondido, pagado por el grupo Clarín. Ella hizo casi toda su defensa explícita hoy, en base a esa connivencia entre algunos jueces federales y el grupo mediático que más cuestiona a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner más ha cuestionado en los últimos años. Lo cierto es que la bomba política que ella lanza es que no va a ser candidata, y esto sí genera un ruido muy fuerte en el frente de todos. ¿Por qué? Porque sigue siendo la dirigente política con más preeminencia en la estructura del gobierno. Lo que yo pude recoger a esta hora es que Alberto Fernández la llamó por teléfono, no sé si pudo hablar finalmente, que el kirchnerismo está en estado deliberativo, y que la propia vicepresidenta está diciendo no movilicen, no generen incidentes. Pero insisto, esto sí cambia el tablero político, porque Cristina se baja incluso de una eventual candidatura a senadora, porque también se especulaba con eso, no solo por la posibilidad de fueros, sino también porque sigue teniendo en su bastión el coro urbano un peso político importante. Así que hace replantear también la estrategia política del frente de todos. Claro, y aquí en el análisis del contenido de lo que eligió Cristina para su defensa, también aparece lo difícil, lo imposible que le ha sido explicar por qué enriquecieron de la manera en que lo hicieron con contratos millonarios a Lázaro Báez y con privilegios en los pagos, como dice el anticipo de los argumentos de la sentencia. Y tal vez en eso radica el mayor problema de esta causa, que no importa las explicaciones o las nuevas denuncias que da Cristina Fernández, ha fallado en explicar los millonarios contratos dados a Lázaro Báez, que se convirtió de ignoto, empleado, bancario, monotributista, a un acaudalado estanciero y el más favorecido por contratos en la Patagonia. Pero lo adelantaba Reinaldo Sietecaz, enseguida vamos a seguir charlando con él. ¿Qué va a pasar ahora concretamente? Cristina no va a presa y puede ser candidata hasta que haya sentencia firme. Podrían pasar años hasta que se cumplan todas las apelaciones, que tienen varias instancias, como ella misma lo ha dicho, desde casación hasta la propia Corte Suprema de Justicia. Lo mismo va a pasar con lo que se llama popularmente la devolución de lo robado o la ejecución del decomiso de los bienes en total por estas maniobras fraudulentas, que ascienden a 85.000 millones de pesos. Recordemos que en un total de 46.000 millones de pesos y 51 obras públicas, estaba la investigación del direccionamiento de fondos que favorecía Austral Construcciones de Lázaro Báez. Reinaldo, bueno, acá tenemos un contexto donde tal vez Cristina también puede cambiar de idea, porque claramente si hoy uno analiza lo que le convendría, es una candidatura a la senaduría con seis años de fueros. Lo que pasa es que también, hoy lo explicó ella claramente, ser candidata cargando con una condena por administración fraudulenta contra el Estado y es una mochila muy difícil de soportar. Me parece que de alguna manera está sacándole ese peso al propio frente de todos. Veremos, porque esto todo es muy dinámico. Insisto, estaba en estado deliberativo todo el kirchnerismo. El resto del peronismo acompañaba con críticas, pero no sé si van a ser expresas en el día de mañana. Lo que a mí me confirmaban es que Alberto Fernández la iba a llamar por teléfono, no sé, insisto, si se concretó ese llamado, pero centralmente la defensa que va a argumentar a nivel político la vicepresidenta, y quizás esto se traduzca en levantar un poquito todavía más el volumen contra el Poder Judicial o contra el sector del Poder Judicial que ella ubica como persiguiéndola tenga casi la base que expresó hoy. Ya no hablar de lo FER, sino hablar de que hay una connivencia entre un sector del Poder Judicial y los grandes grupos de medios de la Argentina. Veremos cómo cala eso. Lo cierto es que la sentencia ya está. Esto es cosa juzgada hasta la apelación. Es decir, esa mochila la va a cargar. Obviamente el festejo que hacía hoy la oposición en cuanto a esto tenía que ver también con ese dato. Creo que como argumento político va a ser muy fuerte en la campaña electoral que se viene. Y en lo inmediato, Reinaldo, un horizonte que en los tribunales también aparece con nubarrones porque todavía pende la decisión acerca de la causa Otesur-Losauces, que en esta causa vialidad tendría un delito precedente, es por lavado y podría volver a juicio oral según ha trascendido en términos de definición, ¿no? Porque Cristina habría sido sobreseída por ausencia de delito y ahora eso está en análisis de la Cámara. Y hay otras dos causas también en ese estadio. Pero vamos a regresar. El tema Lázaro Báez, fíjate que es central, porque por eso le aplica la misma, ahí en los considerandos, este anticipo de considerandos que hizo el tribunal, le aplica la misma condena a Lázaro Báez, ¿no? Esa es la conexión que Cristina trata de rechazar. Hoy lo dijo, que ni lo conocía. Ella insiste fuertemente con eso y en decir, yo no administré el Estado. Bueno, va a tener la chance de poder apelar a la Cámara de Casación. Ella no cree tampoco en esa instancia y después llegar, en todo caso, a la Corte Suprema. Pero esto demora años. Por eso, insisto, me parece mucho más fuerte, más allá, obviamente, de la sentencia, que tiene todas las características para que uno la defina como sin precedentes, es esta decisión personal, por lo menos la expresada hoy, de que no va a ser candidata a nada.